Y vamos ahora a Brasil, donde un hombre, y esto fue impresionante, estalló en furia luego de que su pareja, una candidata a un concurso de belleza drag, quedó en segundo lugar, pero no en el primero. Yo quiero que ustedes lo vean. Justo cuando iban a coronar a la reina, irrumpió en el escenario. Míralo ahí, agarró la corona y la tiró para el piso. Luego se llevó a su pareja por los cabellos y volvió a agarrar la corona para lanzarla de nuevo al piso. Vean nada más, los organizadores dijeron que el hombre ahora va a tener que pagar por la corona y la agresión a las mujeres. Pero también. Uf.